¡Suscríbete al canal! Cuéntenos usted, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Exactamente dónde? ¿Desde qué hora? Denos detalles, por favor. Ya mire, era a Romero, a las 5 y 30 de la mañana. Acá era vía auxiliar de la Panamericana Sur, kilómetro 12 y medio, la calle Los Álamos. Ha pasado un semi-trailer de alto tonelaje y ha ido a romper la línea matriz de agua potable. Y los afectados somos los dueños de la residencial Coronel José Guadalquín, que todo el agua se ha inundado, está lleno de agua. Toda la residencial se está llenando de agua, se está llamando a hacer la pan y hasta el momento no se hace presente. ¿Ya ingresó a las casas? Lo único que ha llegado es una camioneta de serenado de San Juan de Miraflores con un efectivo. Ya están mirando que el agua se sigue saliendo porque no hay cómo cortarlo. Entonces, se hace un llamado. Ese día también presenté una denuncia sobre el paso de camiones de alto tonelaje por esta vía auxiliar, lo cual está prohibido. Solamente está permitido camiones hasta 6 toneladas, pero pasan camiones hasta de 25, 30 toneladas y ya colapsó, han roto todo el asfaltado. Es increíble. Ahora, esta vía auxiliar, Nilo, es, digamos, la salida de la Panamericana Sur para ir a Chorrillos, ¿no es cierto? Los Álamos. Para ir a Chorrillos, efectivamente. Antes por el paradero a Mausa, antes del puente de Lico Ponte. Claro. Eso fue una obra que es una pesadilla cotidiana para mí, le debo confesar, porque es la ruta que yo tomo. No, miren lo que es la vida. Hoy día me fui por otro lado y me salvé de pasar por este aniego, pero esto es parte de una obra mal hecha del intercambio de Lico Ponce, ¿no es cierto? Porque no hay otra manera, si uno viene por la Panamericana Sur y quiere entrar a Chorrillos, cuando uno viene desde Lima hacia el sur, tiene que entrar por esta avenida. Antes había una entrada directa. Claro, claro. Pero no se hizo, pues. Así como no se hizo una entrada a Chorrillos, tampoco hay una salida de Chorrillos hacia el centro de Lima, directa, y uno tiene que dar una vuelta enorme, ¿no? Pero con lo que está pasando en este momento, ¿el agua ya llegó a las casas? ¿Está ingresando a sus casas? Ya. El agua ya llegó a los edificios, señorita. Se está empotando y va a... El temor de nosotros es que toda esa agua buena es potable, porque ya está contaminada con tierra. Y todos los edificios, los 35 edificios que hay ahí en la residencial, tienen pozos subterráneos de almacenaje de agua. Entonces, lo que va a pasar es que se va a contaminar todo el agua potable. Y va a ser los altos pozos, tener que lavar, desinfectar. Dice, tiene que desinfectar todo eso, tienen que desaguar, pero primero tendría que llegar Cedapal. Ahora, cuando ustedes han llamado a Cedapal, ¿qué han dicho? ¿Les ha contestado alguien en Cedapal? Ya van a venir desde las 5 y media de la mañana. Eso dicen. O sea, ya tiene una hora y media llamándose Cedapal y no hay respuesta, no llegan y se siguen posando. Estamos viendo en imágenes, para los que solo nos están escuchando, estamos presentando imágenes de cómo los mismos pobladores están poniendo sacos de arena, ¿verdad? Increíble, Dios mío. Así es, todo está saliendo. Lo que quiero, este, ¿cómo se llama? Informan lo siguiente. Hace tiempo se viene pidiendo a las autoridades que esta calle, Los Álamos, que tiene 3, 4 cuadras del paradero Amados, hasta el puente de Alimio Fonce, está completamente destrozada por el paso de la cisterna de Cedapal, que va chorriendo el agua y tanta agua que cae ha ido deteriorando la pista. Además, está completamente prohibido el tránsito de camiones de alto tonelaje. Tercero, nadie hace caso. Ruta de Lima, que es la concesionaria de la Panamericana Sur, y le corresponde esta auxiliar, oídos sordos. Dice que le corresponde a la municipalidad metropolitana de Lima. Hasta Juan de Miraflores nada que ver, porque eso dice que es de la municipalidad y que es de ruta de Lima. De consecuencia, ahí están las consecuencias, inundación, otra inundación en Lima, y nadie hace caso a los reclamos de los vecinos. Bueno, muchas gracias a nuestro oyente Nilo Morán.